Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars. Estamos ya aquí preparaditos, tenemos nuevas misioncitas, vamos a actualizar esto un segundo, como siempre vamos a poner el audio correctamente, que siempre me pasa igual cuando desenchufo y enchufo el iPad, es lo que me pasa. Vale, tenemos que ganar tres partidas con Rosa y en... supervivencia, lo vamos a intentar. Que tengo que hacer daño en supervivencia, estas son las misiones de hoy, son las importantes, las que quiero quitarme hoy. Luego, si me da tiempo hacer lo de Vivi, me da tiempo hacerlo de Pam, me da tiempo hacerlo de Sandy, pues perfecto. Muchas gracias Gabrielito y Samuel, ¿cómo estáis compañeros? Gracias por estar aquí, se agradecen el alma. Ah, hay dos Gabriel, Gabriel Rivera y Gabriel Pérez. ¿Debería estar en clases? Pues no sé a qué esperas para ir, tío. No sé a qué esperas usted para irse a clase, eh. Vale, vamos, vamos para allá, vamos a intentarlo. Con Rosa en este mapa, pues no sé yo qué tal irá, y más con lo manco que soy, pero bueno, hay que ganar y hay que infligir el rato. Muchas gracias, Sebas, monje, tío. ¿Por qué me da la impresión de que... Ey, mierda, contigo me sale muchas veces esto. Vale, estos están peleando. Tú sigue gastando ahí tus básicos, que yo me voy y me llevo esto. No sé por qué están ahí esos dos peleándose de mala manera, yo no me voy a quejar. Me llevo estos cofres, mira, hay otra rosita. No, 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 tío. Acá son las 7 de la mañana. Pero a las 7 de la mañana ya deberías estar en clase. Me parece un poco pronto, ¿no? Para llegar a clase. Vale, hicimos 6.000 de daño, pero claramente ella iba con la potencia, aunque yo tenía 4. Pues como que no. Uf, ese centro es tan apetecible. Vamos a probar a ir al centro. El primo también, no. Vamos al centro a ver si nos llevamos las cajitas nosotros. Es que es tan apetecible. Vente para acá. No quiere venirse para aquí. Nos llevamos 2 nada más. Aquí está el primo tocando la moral. Hay uno en la esquinita, típica de la esquinita. No hay nada en la esquinita. El primo está por ahí arriba. Tengo la ulti, debería ir. Y si nos metemos en... Había uno aquí. Me la voy a jugar. A cogerla. Y ahora nos recuperamos. Ahora nos recuperamos lo máximo posible. Tranquilito, nos hacemos con 4. A ver si nos sale un... Uf. Un batido en el centro, ¿eh? Un batido en el centro. ¿Qué tal, Laldo? Tiene que haber ahí un primo, ¿no? Yo me piro, vampiro. Yo me piro, vampiro. Que no quiero. Ya estamos en... En la fase de... Esto ganado. Mierda. ¡Mierda! Se hace daño... Se lo lleva él. Me tengo que recuperar, me tengo que recuperar. Él tiene 7. Me podría ganar perfectamente. ¿Que se enfrenten ahí entre ellos? ¿O qué? Va a venir a por mí, ¿eh? Lo tengo claro. Vale, pues ganamos. Inician a las 7 de la mañana en México, tío. Yo inicio a las 8. Aquí en España creo que empiezan 8 y media, 9. Me quiere sonar. Vale, nos hemos llevado ahí bien. Muchas gracias, Izi. Por ese like, compañero. Vale. Vamos a seguir para adelante. Nunca para atrás, ¿eh? Nunca para atrás. Chicos, millones de gracias por estar aquí. Ese centro es muy apetecible. Vamos a probar el centro a ver qué pasa. Gracias. ¿Valai ponía? Vale. Nos llevamos 5... ¡No, tío! ¡Qué rabia! Nos llevamos 5 y justo me tiene que venir una Piper de mierda. ¡Qué mal, tío! Puesto 8. Ahora mismo me dan igual las copas. Acabamos de empezar la temporada. Valiant. Valiant. Puedes jugar. Ahora mismo estoy con las misióncitas. Este no me he fijado en el centro, por eso no... En estos momentos, no porque tengo que cumplir esta de... Showdown. Ah, es un Mr. Piper. Pensé que era un primo. Mal rollito. Solo una caja, ¿eh? Alexander, muchas gracias, compañero, por ese follow. ¿Hay aquí el Mr. Piper? No. Está ahí. Si se viniera... Vamos a tratar de hacerle la ratilla por aquí. ¿Por qué? Vale, estoy muy mal situado, tío. Fua, se han matado ahí dos. El Mr. Piper vendrá a por nosotros. Vale, vamos a recuperarnos. Muchas gracias, Edgar. Y... Alexander, creo que ya te dije. ¡Oh, un toque! ¡Ah, un toque se queda, tío! ¡Cago en amar! ¡Ah, qué rabia! Sergamer1, muchas más gracias, compañero, por ese follow. Gracias, Alexander. ¡Hola, Milita Yolo! ¡Ay, qué rabia esa, tío! A un toquecito. Pero ya no podía escapar. Vale, el centro no es nada apetecible. Y me voy a pelear por un león con... Por dos. Vale, uno y uno. Me parece justo. Gracias, Bruno. No, contra un poco no me voy a pelear, que se recupera... Coge la ulti enseguida y no mola nada. Mucho campero, ¿eh? Me parece a mí. ¿Está por aquí el poco? No, está por aquí el poco. Quería ir a por el poco, porque... Tenerlo de enemigo siempre es una jodienda. Mierda, me descubre. Pues vámonos de aquí, ahora mismo. Juancho, muchas gracias, compañero, por ese follow. Bueno, creo que terminamos cuartos, ¿no? Terminamos cuartos, nos llevamos la victoria. No está nada mal. ¿Qué tal, Serga? Sergamer. Vale, perfecto. Me queda una más, ¿no? Por conseguir, sí. Una por conseguir. Ahí estamos. Vamos a seguir. Chiquillos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por darle esos follow. Fua, ir al centro es un poco suicida, pero creo que voy a ir. He dudado, he dudado. Y ese minisegundo que he dudado... Puede ser llevarme cinco o no llevarme ninguna. O cuatro, perdón. Vale, vamos a ir otra vez a la izquierda. Que me he quedado aquí... Se están peleando esos ahí. Yo no me voy a pelear, me llevo seis. Para ser un poquito más complicado el matarme. Nos llevaremos la séptima. ¡Qué perro, qué perro! Vale, me he recuperado bien. Nos hemos llevado siete. Creo que no está nada mal. No sé si vendrá... Amiga, vente aquí. Quería ver si le podía golpear. Bro, ayer abrí una caja azul y te salió Gale. Qué suerte, tío. Qué suerte. Yo, como sé que puedo conseguir las gemas con el pase de batalla, voy a esperar a cogerme el pase de batalla con Colette. Y abro todas las cajas que tengo ahí pendientes. Ya habéis visto que tengo unas diez o así. Vale, vamos a ganar esta última. No vamos a golpear a nadie. Pero bueno. Presiento que me va a detectar. Quiero hacer amigos. Me voy a ir para arriba. Que le he visto las intenciones. A esta Pam. Vale. Vamos a ir a por este Bull. Ya tengo que hacer dañito. Ah, pero pierde ahí. Me la he jugado porque ya conseguí el objetivo de tres victorias. Son seis copitas más. Pues eso que nos llevamos. Y me queda muy poco... Me queda muy poco daño por hacer. Vamos a ver con Pam. Vamos a ir con Sandy. Que también tengo que hacer dañito. Y una vez logre esto, pues... So tired. ¿De tres le mato? A la caja no. Es que ir al centro... Es muy arriesgado si no mato de tres. Vamos a intentarlo. Vale. Me llevo cinco. Pam. Tú estás seguro. Vale. Tengo seis. Una B me va a tocar la moral. Va a intentarlo, eh. Es que de una. Es que tengo ocho, tío. Relax. Vente para acá, Pam. Vente para acá. Vale. Once. Creo que ya habremos hecho... Si ahora es aquí, son las tres... Faltan diez minutos para las tres de la tarde. Había por aquí una Piper... A ver, la Sally me da penita. Porque aunque tengas esto... A ver, me gustaría ir a por la Piper. Vale. Si, Fran, vienes a por mí... Te liquido. ¡No me lo creo, tío! Había gastado una ya. Ay, qué rabia. Bueno, cosas que pasan. Hemos conseguido hacer bastante dañito con Sandy. Que es el objetivo 30.000 puntos. Me quedaban 6.900 para el otro. Y hemos hecho 30.000. Una pena no haber hecho más, eh. La verdad. La verdad sea dicha. Vamos bastante bien de esto. No tengo por qué jugar... Eh... Showdown. Ahora si queréis jugar, pues... Yo encantado. Vale. Sally con Ulti... Eh... No me había dado cuenta de... Iba tan lanzado al tener tantos... Tantas cajitas, pues... Iba muy lanzado, que queréis que os diga. Vale. Eh... Atrapajemas. Que mapa es... Bueno, con Sandy puedo hacer bastante daño. Pero creo que puedo hacer más daño con... En... Brow Ball. Vamos para allá. La cuestión es hacer daño con este personaje, ¿vale? No, no tengo a Colette todavía. Desfumo... De la faz de la Tierra. Pues sí. Me... Me liqueó... Ahí bastante. Vamos a ir por la parte de este. La cuestión es hacer daño, ¿vale? Recordad. La misión es hacer daño. Elma, perdona por no decirte nada. Gracias por ese like. Y Wilmer también. Nos quitamos ahí a este. No sé qué... Ulti, qué super tengo. Qué habilidad estelar tengo, quiero decir. No sé si tengo la de hacer daño o la de recuperarme. Creo que es la de hacer daño. Y qué buena... Qué buena super, Gabriel. Muchísimas gracias por ese... Like, chicos. A los que preguntáis de Twitch... Bueno, ya no hay nadie en Twitch. Ya, qué rabia. ¿Escucháis bien el juego? ¿Lo escucháis poco? ¿Lo escucháis mucho? Vamos a ver si hace daño. Me recupera, ¿eh? Me estoy recuperando vida. Vale. Vale. Perfecto. La Tara también se recupera vida. Relax. He gastado ahí. Vale. Pensando que me lo iba a tirar para no tener que atacarle. Por eso le estaba dando a disparar. Tenía el escudito. Claramente no le podía hacer daño. Vamos a continuar. Hemos jugado súper bien. Me ha gustado. La Tara ha lanzado muy bien sus Ultis. Solo le falta... Buf. Un tic. Es muy toca pelotas, ¿eh? Vale. Dos tanques para hacer bastante daño. Relax. La verdad es que el gadget de Sandy no me gusta, ¿eh? Porque te deja ahí dos segundos un poco vendido. Lo que os digo. Vete, 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 vete. Joder. Joder, macho. Quiero lanzarla. ¿Qué haría lanzarla, tío? Alex, por supuesto. Compañero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? No sé... No sé qué va a salir de esto. Vamos a lanzar aquí esto. Gol. No he podido. No podía. No. Cago en amar. Gracias por ese follow. Randy, gracias por ese like. Hoxan, muchas más gracias. Recordad que aquí es hacer daño. Y aquí se hace mucho daño. Y más si te enfrentas a dos... ¡Eh! Pero qué recorrido ha hecho este. Muchas gracias por ese follow también. Hoxan. Hoxan. Joder, macho. Vamos 0-0. No me gusta nada como caza la perrita, ¿eh? El tic es un toca huevos, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos, Tara. Vamos, Tara. Vamos, Tara. Vamos, Tara. Vamos, Tara. Vamos, grande, Tara. Creo que quedan unos 20 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Fuá, me he comido todo. Me he comido todo. Alexis, muchísimas gracias. Lanza la ulti porque da igual. Aguantar los 10 segundos. No van a llegar. Tengo que hacer daño, así que me interesa irme a por ellos. No tengas el escudo, que te hago menos daño. Creo que con esta partida ya he conseguido el objetivo, ¿eh? Porque he hecho un mogollón de daño. No, solo he hecho 28.000. Pensé que había hecho más, ¿eh? Davo Juárez. Muchísimas gracias, compañero. Vas al clan. Eh, mi clan es una mierda. Se llaman los miluchos. No tiene nada de especial. No tiene nada de especial. Fuá. Fuá. Jugadón. Jugadón. Gracias, Alexis. Gracias, Jesús. Alberto. Es que nos la estamos jugando y nos está saliendo bien. 9.000 de daño nada más, pero es que está siendo... Oh, la tara, tío. ¿Por qué se nos va la tara? ¿Por qué se nos va la tara? Si estamos consiguiendo copitas. Más copitas que nunca. Bueno, más copitas que nunca tampoco, pero nos estaba yendo muy bien. No sé por qué no he usado el gadget. Fuá, que nos ha matado. Y no termina de romper ese dynamite, pero ya está. Carla, Martínez, hombre. Martínez, como yo. Que tengo que hacer daño, que no me acordaba que tengo que hacer daño. Igual, la habilidad estelar no tengo que ponerla de recuperar. Debo ir a poner la otra. Vale, matamos ahí al matatanques. Vale, le hice un poquito de daño, no es suficiente, pero bueno. El Surge, cuando coge todos los estos, es una jodienda porque corre mucho. Mierda, mierda, me he liado, me he liado, me he liado. ¿Cuándo unas partidas? ¿Tenéis puesto ahí el... El este? Se lo voy a tirar ahí en la cara. Mierda. El código de equipo lo tenéis ahí cuando... Todos le den a rechazar. Hay que matar al... Al Spike, tío. Joder, macho. Estamos sacando la pelota, pero... Tienen muy buena combinación ellos, eh. Me mata. Está muy complicado. 15 segundos, nadie rompe. Porque el Dinamite... Gracias. Ah, que habíamos metido. No me había dado cuenta de que habíamos metido al principio de Jugadon 13.000. Vale. Vamos a intentar hasta que perdamos y... O la que martilla, tío. No me acuerdo ahora cómo se llama. No quiero continuar. Porque la verdad es la que mejor está jugando. ¿Cómo se llama, tío? Ese personaje. No me sale. Camil, muchas más gracias. Y Ángel también por esos follows y esos likes. Daniel Ayala. Millones de gracias. Recupérate. Cuando Mr. Zik, este... No quiera jugar más, lo dejamos. Mierda. Que aparte tengo que cambiar de personaje. Viva Amblo. No sé qué es Amblo. Si tú dices que viva, pues... Vale tú. ¿Qué le hace el gadget de este? Del Mortis. No sé qué hace el gadget del Mortis. No sé qué hace el gadget del Mortis. Nos recuperamos. Vamos por aquí. Me lo quita este de encima. No, no. Pensé que lo podía meter. Qué bueno mar. ¿Cuántas copas tengo? Cerca de 20.000. Como acaba de iniciar la temporada. Cerca de 20.000. Hola, Maxero. Mortis. Eso, Mortis, 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 Mortis. ¿Y la que taladra, tío? Eh, tío, no me acuerdo. A taladradora. Mucho preguntón. ¡Ah! No tiene ulti, mi compi. ¡Fua! Lo he logrado sacar de milagro. No tengo ulti. Es básico tener ulti cuando no hay barreras, eh. Jackie, eso. Jackie. Gracias. MC, cero. Vale. 30 segundos, eh. Mi compañero, Mortis, la lanzas. No entro. No entro. Lo han debido de coger. O tiró fuera. ¡Mierda! Sí, juego Clash Royale. Voy alternando. Voy jugando courses diferentes. Lo que me va apeteciendo. Vale. Hemos perdido. Ahí vais a tener el código de equipo arriba, a la derecha. Normalmente tener el 15.000 copas. Y no tener legendarias. No sabría decirte. No sabría decirte porque... Yo coincido que tengo todos los legendarios, pero... Me faltan Surge y Colette, como ves ahí. Vale. ¿Qué más personajes eran? Vivi y Pam. Vamos a empezar con Vivi, que siempre me he puesto un poquito más. Vale. Y... Vamos a jugar, yo creo que en Browall también, con Vivi. A ver qué hay en Asedio. Es que no sé yo... Yo creo que sí. Con Vivi aquí. No sé. A mí sé que me tocó Crow, por ejemplo, y Piper dos días seguidos, en directo, precisamente. Y... Espectacular. Vale. Tenemos uno que no se mueve. Sí se mueve. Ahora sí se ha movido. ¡Oh! Le hemos cancelado la ulti y nos mete en gol, pero le hemos cancelado la ulti y no nos ha roto. Gracias, Carla, por ese follow. Podéis meter el código de equipo y así vamos todos... Os podéis ir uniendo aunque yo esté jugando, ¿vale? Podemos jugar todos, no hay ningún problema. Tenéis mi canal de Discord, si queréis. Y rompe justo. Rompe justo. Tú eres chido, deja... Deja, te sigo. Vale. A la orden. Si os queréis meter en el canal de Discord, también me puedo meter, ¿eh? Que hoy sí que lo tengo abierto. A ver si no pierdo muchas copitas. Daniel, muchísimas gracias por ese follow. Compañeros, se agradece en el alma vuestra presencia, vuestro seguimiento, todo, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo canal de YouTube, subo lo que me sale del Miskie. Bueno, el Miskie es de las chicas. Gracias, It's Mark. No, me lo creo. Que se ha recuperado. Y se me apaga el audio. ¿En qué otra plataforma estoy? Estoy en Facebook también. No debería, pero estoy en Facebook y en Twitch. La verdad, me va bastante mejor en Facebook. ¿Por qué no lo...? Ah, porque me da la de paralizar, ¿no? Y mete gol. Gabriel Liberos, muchas más gracias. Me va bastante mejor en Facebook que en Twitch. Pero me hace más gracia Twitch. No lo voy a negar. Ojo de macho, que malo soy. También me ha tocado con dos tanques y un toca pelotas. Que me mata enseguida y desde lejitos. ¡Ay, la virgen! ¿Volveré más seguido? ¿Me has caído bien? Pues me alegro, tío. Claro que puedes jugar It's Mark. Ahí tenéis el código de equipo. Os dejo un ratito. ¿Vale? Mientras bebo. Hidratación es importante, chavales. ¡Ay! A ver. En Twitch somos 1.893 seguidores. Frente que en Facebook, aparte de que tengo muchas más visitas ahora mismo, tengo 3.285 personas que me siguen. Así que nada. No lo tengo en cuenta. También me gusta Twitch, me gusta Facebook, me gustan ambas. Y sí que es cierto, unos juegos triunfan más en un lado, otros triunfan más en otro. Pero bueno. Son cosas que pasan. Yo juego lo que me apetece. Últimamente sí que es cierto que juego mucho Clash Royale, mucho Brawl Stars. Voy a jugar también Soccer Manager 2021, que es un juego de fútbol de ser el manager. Si conocéis a DJ Mario, un modo carrera a lo DJ Mario, ¿vale? Me he apuntado a un torneo. No sé si todavía puedo decirlo. Que han organizado, han contado conmigo. Y no sé. Me gusta la idea. Yo voy a hacer seguido lo que tengo que hacer en el torneo. Y después ya se verá. Facebook vez mejor que Twitch. Yo creo que para retransmitir juegos móviles, sí. Es, por ejemplo, un Free Fire, un Pug Mobile, Cosmobile, los juegos de Supercell. Sí que es cierto que es mejor. Oh, nos ha pillado a todos, tío. Y mira cómo se han quedado todos a un golpecito. Yo no tendría... Todas las skins, pero ni de lejos, ¿eh? Ya te lo digo. Coges la pelota y nos matas. Si quieres. No me has pillado, güey. Oh, justo me la tiró. Y quería golpearla a él. Le damos de rebote. Le damos con el rebote. Amigo, que tengo esto. Me ha pillado, me ha pillado. Y no hay quien le pare. A Capi la avioneta. Capi la avioneta. No le paras, no le paras, no le paras. Joder, macho, qué mal. Vamos a cambiar de juego, ¿eh? Brawl Ball no me está dando buen resultado con este personaje. Vamos, dámela. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Se van a librar? No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! Ay, amigo, activaste el gadget tarde. Llevaba dos días sin reírme. Serás capullo. Tío, qué mierda, ¿eh? Gracias a ti llevaba un día sin reírme y ya son dos. Tendría todas las skins de Mortis, pero tengo 21 gemas y acabo de meter al juego y hay una oferta de Mortis. Mi perdición son las abuelitas sin dientes. ¡Ojito, eh! Mi pasión es la velocidad. Mi perdición las mamás solteras. Diego, Quispe, perdón. La Michi, muchísimas gracias. Justo Pastor, muchísimas gracias. Aniel, Alessander. Juanjo, muchísimas gracias, chicos, por esos likes. Vale, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto a ver cómo es. Es que esto tampoco me convence. Vamos a probar zona restringida. A ver qué pasa. Hola, Gabriel. Hola, Zimao, Shark. Compañero, bienvenido. ¡Fuera de aquí! Fuera de aquí yo porque me cago en la mano. David, muchísimas gracias, chico. No, y me tiene que dar, tío. Pasa código, Vitolo. Lo tenéis ahí. Sale arriba a la derecha cuando estoy en el menú, chicos. Qué predecibles son, eh, todos. Nacho, muchísimas gracias por ese like. Encantado de tenerlos por aquí. Sois la rebomba. Eh, ¿por qué no le he hecho daño a eso? ¿Por qué no le he hecho daño? ¿Alguien me puede explicar? ¿Sos bueno jugando? Nah, tío, tú que me ves con buenos ojos. Un nombre árabe. Lo siento, chicos, no sé árabe. No sé leer árabe. Vamos, vamos, que nos lo llevamos. Tío, ¿por qué se me traba? ¿Por qué se me traba el juego? ¿Habéis visto que he intentado ir por adelante? Se me ha quedado parada la... Bibi. Tío, me das altos. Lo estáis viendo, ¿verdad? No soy el único bobo. Tío, no me lo puedo creer. Eh, ¿por qué al Bull no le cortó eso? Espera, tus compañeros se atacan juntos, pero si... Vamos, bien. ¿Qué pasa, Luis Mario? Eh, eh, para ayudarle a subir copas... Eh... A ver, espera. Voy a rechazar un momento. Tenéis ahí el código de equipo y... ¿Dónde está? Aquí. No, unirse no. Quiero que él se una a mí. Quiero invitarle yo. Invitar. ¿Qué onda? ¿Cómo estoy? Pues estoy bastante bien. Aquí tratando de hacer las misioncitas. Si alguno más, el código es... X, U, C, Z, N, H, 5, Q. Vale, chicos. F por la liga de trofeos. Ya. Vale, si alguno más se quiere meter... Yo encantado de la vida. Ahí tenéis el codiguito. X, U, C, Z, N, H, 5, Q. ¿Vale? Si queréis que nos metamos al Discord... Eh... Tengo el Discord abierto hoy. Vale, chicos. Prueba con Jesse. Ya, pero tengo que hacer la misión con... ¡Toma! ¡Toma, batazo! Uf. Tengo que hacer la misión con Vivi. Esa es la cuestión. Vale, vamos a tratar de matar al Mortis... que está de este lado... que lo hemos visto. ¡Joder! Vaya palizón. Tío, me está dando mucha rabia esto, eh. Gracias por el follow, Zimao. Eres un buen tiburón. Me hace daño esto. Pero tengo que estar ahí. Nos ganan por 40%. Difícilmente vamos a hacer algo, eh. No es que tengan tampoco... muy buena combinación. Pero nosotros tampoco, eh. Me mata. Si no es una cosa, es otra. J.Gastel tampoco... está haciendo democion, la verdad. Es que entre el Bo y la Super de la Sandy... imposible, tío. Vamos a ver... El señorcito Vito... se ha unido. El Mortis está roto. ¿Lo han subido o algo? No me he enterado. ¿Qué reacción tienes, eh... de esta... de esta expectativa? No entiendo eso... ¿Qué has hecho esta semana? Eh... No he hecho nada de mi vida, tío. Vamos, polla. A ver... Yo me puedo... En verdad me puedo poner a la Pam. También tengo que hacer misión con Pam. Y no es mala idea. Esto lo podemos poner para que haga daño al enemigo y ya está. Ya tengo 20 espectadores. Sí, en algún momento, cuando retransmitía más tarde en España, por la noche, he llegado a tener 100 jugando Clash Royale. También era gracias al... También era gracias al... 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 A Trick de... Trick de Retro Gaming. Ha subido vídeo. Eh... Hoy... Bueno... Se subirá uno de... Soccer Manager y se subirá uno de... Guardian Tales. Luego resubiré el directo. Jugando con vosotros al Brawl. Lo resubiré a YouTube. Yo ahora necesito la torreta. Me hace daño. Vale. Es que la torreta si la pongo bien puesta, que coja parte del círculo, está guay para fastidiar a los pesados. No sé qué pinta ahí el gadget del Gale, la verdad. Este está bien roto para Trick y tanto. Joder, macho. Quería poner la... Torreta para recuperarme. Vale. Por ahora mis compañeros lo están jugando. Muy bien. MZ está bien roto. También. Emerson de culas. No sé si es de culas de verdad. Vale. Por ahora va bastante bien esto. Tengo que aguantar aquí. Nada, me mata el tic. Del tirón. Claro que sí. Tú quédate al directo que me da suerte. No, no te vayas. Mierda de torreta. Le hace daño. Le hace daño. Claro. Y yo he sido el mejor. Ni de broma he sido yo el mejor. Ni de broma soy yo el mejor en esa partida. Puede que haya hecho daño. Puede que haya hecho daño. Puede que haya matado de vez en cuando al Mortis. Pero ni de broma soy el mejor. Ángel, muchas más gracias por tu like. Una vez que dé top 7 de México en Clash Royale. Yo no he quedado ni en los 200, tío. No, yo soy muy malo. Yo retransmito porque me gusta hablar. Me gusta jugar con gente. Me dio envidia un amigo que es youtuber. Y ya está. También me dio mucha idea y mucha... No rabia que lo lograse, sino... Que es algo que a mí me ha gustado siempre. Que muchas veces mis amigos... No siempre he jugado a lo mismo que mis amigos. Salvo el... ¿Cómo se llama? El FIFA y el Call of Duty. Muchos de estos juegos mis amigos no los juegan. Y me da mucha rabia, tío. Porque con muchos me gustaría compartir tiempo con ellos jugando a esto. Pero... Son cosas que pasan. Y este, precisamente, retransmitiendo estos juegos. Triunfó y triunfa. Y no hay más que... Poco más que decir, tengo. Y... La verdad no... Siempre me ha gustado Nintendo. A mis amigos nunca les ha gustado Nintendo. Por eso en su momento me compré la... La Play. Y... Y empecé... Haciendo vídeos de... De Nintendo Switch. Pero bueno. La tengo. Sigo haciendo vídeos de lo que me apetece de Nintendo Switch. Pero sí que es cierto que... Debería hacer más vídeos... De Nintendo Switch. Y de hecho... Cuando no tenga que retransmitir. Cuando no me apetezca tal. Seguramente vuelva a retransmitir juegos que no haya terminado de Nintendo Switch. Aunque... No haya gente en el crédito. Porque sé que... La gente que me sigue no me están siguiendo por esos juegos. Ni nada por el estilo. Pero bueno. ¿Va a salir el DLC de Pokémon? Pues... Lo jugaré en directo. El DLC de... Tal. Haciendo un modo... Vídeo. Lo intentaré hacer en modo vídeo. Mucha gente dirá... ¿Quién leches está diciendo? Pues eso. Ya está. Keyler. José Pereira. Muchísimas gracias compañero. Por ese follow. Por ese like. Alberto Orozco. Gracias por estar aquí un día más. Ay... Tron Maxis. ¿Cómo estás? Oliver. ¿Puedes jugar conmigo? Claro que sí. Vamos allá. A ver. Juego una partida más con estos. Y si queréis voy cambiando. ¿Quién es mi amigo? Bro. Seguro que lo conocemos. Seguro que lo conocéis. Y os... Si veis youtubers de Clash Royale y de Brawl Stars. Lo veis. Seguro. Mucha gente llegó por el vídeo popular. Que ya no me acuerdo el nombre. No sé, tío. ¿Cómo que no ha sido mejor? Porque no soy constante. No soy constante. Hago lo que puedo cuando puedo y cuando me da la gana. Y punto. No retransmito todos los días. No hago vídeo todos los días. En estos momentos estoy en el paro. Puedo permitirme hacer vídeo diario. De hecho, tengo varios programados. Ya para estos días. Y ya está. Juego lo que puedo, cuando puedo y ya está. No me marco presión. Porque soy consciente de las limitaciones que tengo. De tiempo, de que no tengo suficiente talento. Y de todo. Así que va a ser imposible que me meta ahí, tío. Que soy el medio tanque. Va a ser imposible. Porque entre la Sandy, la Colette y la Tara. Que nos arruina. Fua. Es que ni de broma. El vídeo en donde Supercell cerraba la beta de un juego. Sí. No, no. Era la beta. Sí, era la beta. De Rush Wars. Tengo otro vídeo que se ha visto muchísimo más. Que fue cuando me dieron acceso en exclusiva. Que me dieron acceso... Ni de broma. Es que esta partida ni de broma, tío. Me dieron acceso a la beta de Arena of Valor para Nintendo Switch. Y ese vídeo tendrá como 2.000 visitas o algo así. A ver. Que no te guste PlayStation. No te gustarán sus juegos. Puede ser. A mí me gustan mucho los juegos en general. Hay unos que me gustan más. Otros que me gustan menos. Vale. Vamos a expulsar a este. Vamos a expulsar a este. Y si queréis ir metiendo vosotros... Que se me atraganta esto. Mi amigo empieza por W. Solo digo eso. A ver. Voy a poner en vez de la de dañar. Voy a poner la de curar. Que es... Dale. Mete el código y juego. Te he expulsado porque hay más gente que se quiere unir. Si ves que hay gente que no se une... Pues vuelve a meterte, Vito. No es que no quieras jugar contigo. Has jugado genial. Ya lo estaba diciendo... No sé si estabas viendo el directo o no. Pero ya estaba diciendo que iba a cambiar de equipo. No es nada en contra tuya. Ni nada por el estilo. A ver. Yo no me siento raro, tío. A mí, por ejemplo. Me gustará mucho el FIFA. Y me compré el de Nintendo Switch. Y es un timo. Compras el... El juego... El FIFA en Nintendo Switch. Me lo compré. Subí un par de vídeos. Jugué un par de partidas. Y lo he dejado. Lo vendí en su momento. Porque es un timo. Es un timo completo. Jugar al FIFA en Nintendo Switch. Cuando en otras plataformas está el juego completo. Está ultra mejorado. Aquí es que no te dan nada. Nada. De nada. Y... Tal. Pues para eso. La Play. Ahora mismo solo puedo permitirme una consola. Me interesa que sea portátil. Me gustan los juegos exclusivos de Nintendo. De Nintendo Switch. Como... Como son Pokémon. Como son los Marios. Y... Y yo que sé. El Fire Emblem. Y cosas así. Pues... Por eso. Mario Kart Forever. De carreras. Para mí no hay otro juego mejor en la vida. Y ya está. Pero es que no han mejorado nada. No está optimizado el juego para Switch el FIFA, tío. Sí. Compañero. MC0. Ese es. Colette está súper rota. Los buffs que le acaban de dar. Sí. Ya está rotísima. A ver. Tenéis ahí el código. Vito. Si quieres volver a meterte, métete, tío. No sé si te tengo como amigo. La verdad. Si quieres, yo te invito. Pero bueno. Me gustaría que se metiese más personas. Porque varios habéis dicho que queréis jugar. Eh... Grandres. Muchísimas gracias. Mi primer juego de Nintendo fue de la Gamecube. Luigi's Mansion. Mira. Pues yo Luigi's Mansion no he jugado ni uno. Luigi's Mansion no he jugado ni uno. Por ejemplo. Yo he tenido desde la Super Nintendo. Desde la NES. La primera de todas. Bueno, no. La primera de todas no. La segunda realmente. Tío. Me está dando una rabia porque se me... La parte de arriba a la derecha del iPad. Vamos a aceptar. Y vamos a invitar a Vito. Ya que nadie se mete. Vamos a poner a Vito. Vamos a pedirle invitación de amistad. A ver si quiere. Y que se una. Mañana empieza con Minecraft con seguidores, porfa. Eh... No. Mañana no... Eh... Bueno. Pon lo que quieras. Me da igual. Vito Chávez se debió de ir. Me da pena, pero... La verdad es que jugaba muy bien. Jugamos ahí con un... Big Guy. Me mata. No tenía que haber ido para atrás, pero... Ya está hecho. Sácala de ahí un poquito. Que ya la llego yo. Y la lío. Qué rabia, tío. Nos la lían. ¿Dónde está el primo? Ahí está el primo. Te la meto, te la meto, te la meto en el hueco. Te la meto en el hueco. No puedo metértela en el hueco. Pero, tío, ¿qué me estás contando? Tengo ese Brawl Stars, pero aún no lo he iniciado. Tío, quería tirar. Todos los de la Play me gustan, pero no me gustan su mando, su forma. A ver. No te cojas un mando oficial y ya está. Imposible, tío. Imposible. A ver. A ver, si cambia. Ay, 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 güey. Pero fue la única que me gustó fue la Play 2. A ver, la Play 2 marcó una antes y un después, tío. También fue mi primera Play, eh. Tengo que decirte que fue mi primera Play. El león. ¿Qué hace el león? Y la Play 3 no me la iba a comprar. Y al final me la compré, tío. Porque fue cuando el... Me acuerdo perfectamente. Me dije, ¿cómo no voy a tener el FIFA en el año en el que el Madrid ficha a Cristiano Ronaldo, a Benzema y a Kaká? Y ahí fue cuando decidí comprarme la Play 3. ¿Qué os parece mi tontería? Eh, ¿por dónde se viene el león? Entre dos le matamos. Me cojo esta. Una más. Cógela tú, cógela tú. Viene el... Viene el león, viene el león, viene el león. Viene el león 100%. Viene el león 100%. Estaba claro. Tres segunditos. Este loco ha lanzado para atrás. No sé por qué ha lanzado para atrás. No había nada. Cuento. Jesús y Jonathan. Muchas gracias, compañeros. De Xbox no he tenido ninguna, tío. ¿Cuál os pillaríais ahora? Fuera de los juegos y todo esto, ¿os cogeríais la Play o la Xbox nuevas? Por potencia, por calidad de velocidad y todo esto. No sé. Jonathan, un saludito. Muchas gracias por estar aquí. El otro, el poco, jugó muy bien, tío. Le teníamos que haber dado a continuar. No sé si él le dio a no continuar. Fua, un Surge, tío. El Surge, cuando no es de los que mueren, me mata. Uf, porque poquito. Guillermo Lautaro, muchísimas gracias, compañero. ¿Está disparando solo? Mirad mis dedos, ¿eh? Estaba disparando solo, tío. Es que... Me está... El cablecito o algo me está haciendo mal. No, 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 no. El Surge sí derrotó. Correcto. Hay que matar al Spike. Hay que matar al Spike. 10%. Voy a hacer la intentona de poner esto a cargar. No va a salir bien, chicos. Me va a tocar cambiar de iPad, ya os lo digo. Pero bueno. Sobreviviremos, ¿no? Uh, hoy sí que se ha puesto a cargar. La Sandy no me ha gustado. Me ha gustado el otro, tío. El poco. Vale, y ahora se me fastidia la capturadora. ¿Por qué? Por poner esto a cargar. Tío, no me fastidies. ¿Se quita el cable cargador? Tío, ¿qué está pasando? Ahí. Tío, a ver. La verdad es que no. A ver, Xbox con Halo. Sabiendo que ahora puedes tenerlo en el ordenador, tampoco... Tampoco muy allá, ¿eh? Halo creo que ahora se podrá jugar en el ordenador. Con el Xbox Pass que te lo compras y ya está. No necesitas la Xbox. A ver, yo también soy muy clásico de tener... Como veis aquí, los juegos, las cajitas. Me gusta mucho. Sobre todo, vais a decir, qué cutre. Porque si llega un momento, te aburres, no te gusta el juego, lo que sea, puedes tratar de venderlo de segunda mano. Y yo me he cogido varios juegos de segunda mano, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Mándame tu código para mandarte solicitud, Guillermo. Tienes el código de equipo en el rollo de la pantalla, cuando estamos en el menú. Ah, veneno, bueno. Voy a actualizar un momento la esta. Espero que no me maten. Y se me apaga el audio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahora que habíamos conseguido matar a la Pam. A la Pam, sí, al Poco. Tío, me ha dado los tres. Me ha dado los malditos tres disparos. Cuando estoy girando me ha dado... Activo el gadget. Porque es que se me ha apagado los cascos. Y no me he enterado si he activado el gadget. Pero claro, ahora vete tú a matar a un poco con ulti. Vete a matar tú a una Piper con ulti. Es que... No es justo, tío. Tengo la Xbox 360 en la caja y la Play 2. ¿Cómo cuánto dinero crees que podría conseguir? Nada. 20 dólares. 20 euros. No sé de qué país eres. Es que... Tío, voy a salir de esto. A ver. Vamos a sugerir otro, tío. Vamos a sugerir... Me estoy cabreando. ¿Quién es de B? ¿Quién es de B? La verdad es que... Deben de quitarle el rango extra... A Nani. ¿Qué rango extra? ¿Qué rango extra? No, no. No me he enterado de eso, tío. Es que... Los últimos cambios de balances no he visto el vídeo del Tito. Cuatro mil... Cuatro mil... Esa más gitana. Uf, 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 uf. Casi gol, casi gol, ¿eh? ¡Vete a la mierda, tío! ¿Quieres mirar y tirarla afuera? ¿La has cogido? Gracias, justo. Christian Dreamers. Muchísimas gracias. Guillermo, creo que a ti también... A ti te lo dije. Te dirás gracias. Claro que puedes jugar, Sebastián. Ahora voy a cambiar de equipo. ¿Cuántas derrotas llevamos? Ocho, nueve, diez. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Coño! Cambio de equipo. ¡Joder, macho! Con lo bien que... Empezamos esto. Ahí tenéis nuevo código. Ahí tenéis el nuevo código. Mientras me voy jugando una yo solo en esto. A ver, ¿cuántas me quedan con una Vivi? Vamos a terminar Pam. Vamos a intentar terminar con Pam. En mi cuenta secundaria. ¿Por qué cuántas tiene, Sebastián? ¡Joder, el centro, chaval! Me la voy a jugar, ¿eh? Una Vivi. ¡Qué pena no tenerlo de hacer daño, tío! Que la torre haga daño. No sé cuántas me he llevado. Pero me he llevado seis. No sé cuántas me he llevado, pero me he llevado seis. No, me he llevado cinco más la muerte de la Vivi. A ver... Gracias por que me ayudas a recuperarme, tío. Tengo ocho. Si me lanza por este... Si gasta ulti... No, no, no. Me acorreran, me acorreran por coger una estrellita. Una caja. Vale, ha muerto uno. Bueno... Muchas gracias, Guadalajara, Adam. Y... Justo Pastor, gracias por compartir. Gracias por compartir el directo, chicos. Gracias por estar aquí en el directillo de este personaje tan tonto. No, tanto no, pero... Mejorable. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No he escuchado el ruido. Vale, era muy fácil, tío. Pasa código, Minu. Ricard, compañero, lo tenéis ahora mismo en pantalla. A ver si sale, claro. X, U, B, C, 5, J, U, K. Mientras tanto le voy dando otra de supervivencia. A ver si lo logro. JP, ¿cómo estás? Hace tiempo que no podía pasar. Y aquí estoy. Muchísimas gracias, chicos. Voy a vender la Play 2 a 6.000 pesos. Bueno, si lo logras... ¿Hay caja aquí en el centro? No. Bueno, voy a por ti. Voy a ver si hay una caja aquí en la esquina. Vale. Pues, por bobo tonto, te quito esto. ¡No, no, 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 no! Voy a ver, portadme bien con este. Lefez. Muchísimas gracias. 5% de batería. Es que al final... Juego un par de ellas más. Y me cambio de iPad. O una más. Y me cambio de iPad. De hecho, no la voy a poner a cargar desde aquí. Juego una más y cambio de iPad. A ver, me falta una... Una... Ay, claro, que esta no. Nadie se mete. Diego Milán, muchas más gracias por ese like. Voy a entrar Milu, pero solo tengo... Es que con 5.000 copas... ¿Todo bien? Me alegro. Clefes. Clefens. Era yo... Bro Diego. No, 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 no me voy. Me cambio de iPad. Me cambio de iPad. La cuestión es cambiarme de iPad. De veras tú. Ok. Ricard, gracias por ese follow. Muchísimas gracias, chicos. Vale. Le vamos a dar... A ver si consigo... Esta misióncita. 4 en el centro. ¿Me compensa arriesgarme? Una pana a mi lado. Me llevo yo esta. Ah, ella ya se debió de ir para ahí. Me golpeo ella antes. Casi. Llegame a hacer cositas y te dejo... La view para el apoyo. Muchísimas gracias, chicos. Ya completo el equipo. Meteros. Si queréis meteros. Yo sin ningún problema. Joder, chaval. ¿Cuántas copas he perdido? He perdido como 50 copas. Ricard, métete ahí y ya está. No, no. Nada de uno para uno. Aquí hoy es misióncitas. Tío, qué rabia. No poder coger esta ficha porque se vaya para allá. Y me podía llevar tres. Pero ahora va a venir el call y me va a fastidiar. Y viene este y me va a fastidiar también. Y va a venir el call. No, no viene el call de aprovechado. No puedo ir al centro. Tengo que recuperarme. Tenemos cuatro. No vemos mal, la verdad. Yo estoy en Xbox. ¿Cómo te voy a dar un buffetón, hombre? Decir que estás jugando a esto en Xbox. O estás diciendo que tú tienes la Xbox. Tengo que coger la ulti. Está por aquí el crow. A ver cuántos me vienen. Cuatro. Vale, ya he conseguido la victoria. He conseguido el objetivo. No. Vitolo. Muchísimas gracias, compañero. ¡Eh, amigo! Vaya bucacón. Vaya bucacón. Ah, te voy viendo en Xbox. Vale, vale, vale. ¿Algún día crees que estará en PC o qué? ¿Este juego? Este juego ni de broma estará en PC. No le interesa a Supercell, tío. Nadir. Muchísimas gracias. Ronald. Ricard. Santi. A ver. Igual. Álvaro Vázquez. Millones de gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Vamos a ver si me meto aquí. Me meto ya. Intentamos, intentamos una de asedio. Por los loles. ¿Quién es DB? Ponte en 3x3. Ahí estoy. He vendido mi Xbox One. La voy a vender las dos consolas para conseguir dinero y comprarme la Xbox One Series Series. Muchísimas gracias, HeavyC, Daniel. Muchísimas gracias. Adiós, Luis, compañero. Gracias por pasarte. Gracias por estar aquí, chicos. Espero que os animéis a darle al botoncito del like y al botoncito del follow. Os dejo mis redes sociales en el chat por si os interesa seguirme en Twitter, en Instagram. Pues, yo que sé, por los loles. De los loles. Amén. Sois la bomba, chicos. Vale. Vamos a darle... A esto. Norma Guerrero. Muchísimas gracias por ese like. Y Víctor Alfredo también. Luis Mario. Yo os he esperado, ¿eh? Si alguno más se quiere meter, yo encantado. Pero yo os he esperado. He ido a muerte. Al rato voy a ver el vídeo. Me ha ocupado. Ya me han dejado el trabajo. Ok. Jorge Luis, lo primero... Gracias. Y Luis, lo... Luis Mario, lo primero es lo primero, tío. No puedo ir al centro, tío. No puedo ir al centro. Es imposible... Que yo vaya al centro... Visto lo visto. ¡No! Mamá. Oh, mamá. No ha salido bien esto. Yo tengo que... Uf... Pero, ¿por qué, tío? Me ha pillado el mortero... Al mismo tiempo que... Lo del este. ¡Qué mala suerte, eh! No tenemos nada que hacer, ¿no? Tengo que ir a muerte. 62. Pua, no ganamos la siguiente que tienen 6, eh. Voy a ir... El tornillito está atrás, amigo. Hay empate. Uf, que hay empate. Uf, que hay empate. Y nos vamos a salvar de milagro. Uf, que hay empate. El mortero, el mortero, el mortero, el mortero. 60. El surge lo va a intentar. No lo va a lograr. Y se me apaga. ¡Se me apaga en el momento de la victoria! Estupendo y maravilloso, chicos. Estupendo y maravilloso. Vamos a... Pasar al siguiente... Que sí, pesado. Al otro iPad. Permitidme... Que os pida una disculpita. A ver si esto va o no va. Ahí está. Nos llevamos la victoria. Recordad que con este iPad me va bastante más lagueado. Este juego pido disculpas. ¿Cómo me compro oro? Para mejorar a Surge. Pues con gema, supongo. No sé. Hola, Rainer. Me va un poco lagueado, eh, Vito. Aparte de lo malo que soy, también me va un poco lagueado. Y vosotros escucháis el juego. Porque yo no. Y me voy a cagar en todo lo cagable. Cablecito de mierda. Así que, como no tengo audio, mientras pongo musiquita. Lo siento, chicos. Pero cuando venga, le apetezca venir al audio, ya... Ya habrá terminado esto. Hemos dañado ahí un poquito... Hemos dañado ahí un poquito... Hemos matado al Dynamite. Algo... Fuá, vale, agreadísimo, tío. Este iPad está para morir. Me mata, me mata. No puede ser que me mate. Qué mala suerte, tío. Joder, macho. Vamos a cortar la música, que parece que ha vuelto el audio. Inti, rojas, muchas más gracias. Otro día más por estar aquí. Tío, no tengo nada que hacer. Diez, eh. Diez. Diez. Es que me va con mucho lag, tío. Esto es una rabia lo que me da. Es que vaya masacre va a ser el siguiente robot. Yo no... Yo creo que he decidido que no voy a... No voy a... Atacar a ninguno de mis contrincantes. Yo me voy a dedicar a... Coger tornillos y a salir corriendo. Creo que esa va a ser mi táctica. Tenemos cinco. Y ya veréis que palizón nos dan. Si no llega. No llega al... Al... Al siguiente. Cajo no dé, moneno. Me quedan cuantas victorias. I'm ready to serve. ¿Quién no me ha contado la otra victoria, tío? La otra victoria no me la ha contado porque se me ha apagado el iPad. No me lo puedo creer. Había gan... Tenía una ganada, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y... Ricard, si vas a comprar gemas y oro, recuerda ponerle el código WIZAC. Compañero. Sé fiel al código WIZAC. Yo no tengo código. Así que... Ayuda a mi compi. A mi amiguin. Al pirata. Yo a correr. Coger y correr. Sí, el audio no va bien. Lo sé. Soy consciente, chicos. Y me tiene que matar a mí. Me tiene que matar ella a mí. No le he dado ni una. Es que me cago en todo lo cagable. Daniel, muchas gracias compañero por... Por esa ayudita. No ha llegado... No ha llegado a nada, eh. Nuestro robot no ha llegado a nada. Llegamos a matar al... Al león. Fua, ya sería la bomba que me matase... Ella a mí. Yo voy a por los tornillos solo. Muévete, muévete. Porque se me queda trabado. Me cago en los putos... Mierdos. De ahí, paz. Viejos. Es que ganan ellos, tío. En... Dos ataques que le hemos hecho. Van a hacer ellos más daño sin tocar el robot que nosotros, eh. Pues no. Hemos tenido suerte. ¡Uf! Hola, Adila. Ya me uní a Discord y te seguí en todo. Muchas gracias, Luis. No he puesto nunca el código ese. Amigo, amigo, amigo. Mira, es muy fácil, es muy fácil. Yo como no gasto gemas, pues no... No lo tendré puesto. En este juego no gasto gemas. Metes aquí... Epa. Wizzak. No hace falta ni escribirlo bien. Y ya te lo reconoce, ¿ves? Apoyas a Wizzak. Ahí está. Hay que apoyar al Tito. Eh, amigos. ¡Luck Strike! Muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Hola a ti también. Un saludito a todos los presentes. Muchas gracias. Estás encantado de tenerlos por aquí, ¿eh? ¿Dónde está mi móvil? Está cargado. Ni me he fijado al final. Solo vi que Luis Mario me ha seguido en Twitter. Muchísimas gracias. Hola, Lissandro. Lissandro, perdón. Fua, es una combinación de toca-pelotas, ¿eh? Tenía que haberme dado el gadget. Eh... Que sea, tienes... 13.000... Y yo 4.000. ¿Quién tiene 13.000? No le he dado... Más que una vez. Qué grande, qué grande ese... Surche. Fua, es que tienen... Eh... Toca-pelotas... 100%. Tío, tío, tío. Fua, 8.000. Es que... Vaya... Vaya... Esto de... Joder, no le doy. Me cago en... Todo lo cagable. No nos ha tocado el robot, ¿eh? Y como no le han acompañado... Joder, tío. Soy tan predecible que... Este tío me ha acertado todos los básicos. Soy tan... Predecible. Y se me ha ido el audio otra vez. No siento, chicos. Es que este iPad está viejo. El cable también. Y me va a lag. Dejarnos ganar uno, ¿vale? Un robot, un robot. Vale, ahora no hay que liarla. Vale, es el último robot. No sé ni por qué voy a por este tornillo. Vale. Vale, 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 vale. Victoria, 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 victoria. No gracias a mí. La verdad. Tengo que reconocerlo. No tengo ningún problema en reconocerlo. Ya está. Tercera victoria. Tenemos nuevo de esto. Caza estelar. No creo que en caza. Buah, 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 buah. Vito, ¿puedes jugar esto? Que no hice esto. Vito, ¿puedes jugarlo? Tienes cero. No has jugado ni una partida a esto, Vito. Si te da para comprar. Luego te dan los puntos estelares estos. Vamos a ver con esto. Se me ha ido otra vez el audio. Leonardo Méndez. Muchísimas gracias. Me puedo unir. ¿Hay algún requisito o algo, compañero? Compañero barra A. Tío, antes habíamos ganado una en esto. Dime que sí. ¡No! ¡Coge la pelota! Que no cogía la pelota, tío. Siete mil copas, pero hay que ser activo o algo así. Porque yo soy activo, pero a mi modo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Estas victorias cuentan. Grande Vito. Grande Vito. Luis Mario se ha metido. Vamos para allá. Luis Mario. Dime que tienes esto para jugar. Porque si no... Dime que tienes esto para jugar, tío. Un poco... Un poco... Dime que tienes esto para jugar. Vito, dale. Dale. Que eres un crack. Albert, ¿cómo estás? Saludos desde... Hola, clack. Desde Bolivia. Encantado desde España. David, dime que tienes esto. Únete cuando puedas. Únete cuando puedas. Está bien. Leonardo y Lisandro. Muchísimas gracias, chicos, por esos likes. Creo que ya os lo dije, pero... Estoy emocionado por haber ganado una partida. Uf, pensé que tiraba, ¿eh? Pensé que la tiraba. Ahí hubiese estado bastante guay. La verdad. Fua, es que me da unos lagazos esto. Vale. Todo el rato... Por favor, mátalos y mete gol. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, 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 ay. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, fielito lindo los corachores. Sácala, sácala. Que rabia, macho. Y golito, 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 golito Granda asistencia de ese Bodevito Que nos tira ahí las minas en el momento justo Cae en la trampa Nuestro querido primo Y vamos a meter el otro golito Gol, 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 gol Grandísimos, eh Sois enormes, chicos Vitoria épica otra vez Vamos para allá Voy a jugar la última con esto Sharr, muchísimas gracias por ese like Pregunta, ¿puedo jugar con vos? Por supuesto ¿Ahora vuelves a jugar? Yo juego cuando puedo No retransmito todos los días No voy a decir que retransmito todos los días, me gustaría Pero no voy a decirlo Porque no lo hago Oh, no le he metido Vamos ahí Aún encima Ha roto la defensa El Bito Las minas de Bito Están siendo fundamentales En nuestras victorias Vamos a meterlo aquí Uy, pensé que me recuperaba Vamos David Uh, David Bito Aguanta ahí Aguanta todo lo que puedas Fua Es que el MVP El MVP es Bito Pero 100% Chicos Victoria Tras victoria épica Bito Eh, todos los días Quiero verte jugar conmigo Chico Todos los días Quiero verte jugar conmigo Esto Jajaja Brutal Brutal Creo que esto solo me había pasado Una vez Lo de conseguir las 3 victorias Y en épico Creo que esto solo me pasó Una vez Vale Eh Ya creo que no tengo Misioncitas Mira, tengo aquí 20 gemitas más Por recoger Hemos subido Un par de niveles Así que Estupendo y maravilloso Ya no me quedan Misiones Por hoy Y nos quedamos A las puertas Eh Vamos a Browall normal Ahí el mismo Si queréis Podemos subir copitas Con esto Que está yendo Bastante Bastante Buah Es que David también 659 Y otro de 700 ¿Estáis seguros que queréis jugar conmigo Babies? ¿Han dicho algo en el chat o qué? Aparte de empezar Vito Eh Eh Ya no tenemos Fuá Brutal A ver Para un tonto como yo Que no sabe jugar muy bien Estas cosas Pues sorprende Que ellos no No sé No me he fijado Si tienen las cuentas maxeadas o no Pero para mí Que no tengo la cuenta maxeadas Que aún me faltan Dos personajes Por conseguir Eh Pues es brutal Lograr esto Porque me dan Puntos estelares De estos Fuá Es que Me ha dado ahí Lagazo No siempre hay que jugar hacia delante Lo sé Gracias Víctor Ganso Víctor Ganso 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 ¿Eres un ganso o un golfo? Hago la envolvente Me hace daño por aquí Tiro por allá Y no va a ser suficiente Josep Muchas gracias Uh Josep Peralta Yo conozco a una Lola Peralta Bueno Conozco Por teléfono Porque Yo todo lo trataba por teléfono Fuck my life El toca pelotas Este Me quita 100 de vida Me quita 100 de vida Ah Char Muchas gracias por ese follow Charliang ¿De dónde eres compañero? Claro que te puedes unir Chavalote ¿De dónde sois chicos? ¿De dónde sois? Estáis viendo los lagazos Lo que estáis viendo vosotros También lo estoy viendo yo A ver Me voy a quitar a esta No sé por qué Me he puesto otra vez a esta Me voy a quitar a esta ¿Cuál tengo bajo de copas? Me pongo yo un Mortis Tío No me voy a poner un Me voy a poner yo a Po ¿Qué os parece? Bueno te puedes Que si Ya te he Escuchado Lo haré Me uniré luego Ratín Y solo 7000 Solo 7000 De petición ¿Cuántos sois? ¿Cuántas copas tenéis? Y realmente Me dices que eres el top 830 De España Creo que solo se muestran los Los 200 primeros No los 800 Pero bueno O se muestran los 1000 A mí me suenan los 200 Tío soy tonto Me pasa siempre igual Con la MZ No tengo que irme Hacia atrás Tengo que ir a por ella Como ir a melee Porque cuanto más daño hace Ah que se ha ido para atrás No me he enterado De que la tara Se había ido para atrás Voy a poner aquí Un Totoncillo Vitor Don Vito Corleona Tengo todas las de perder Tengo todas las de perder A ver si activan esas minitas Estaría bastante guay ¿Cómo me llamo? Me llamo Emilia Saludos desde México Pues tu nombre No es muy mexicano Que digamos Se ha quedado pillado O al menos en Facebook Tu nombre no es muy mexicano Juego bien No que va Tú que me veas con buenos ojos Tío siempre me pasa igual Soy bobo tonto Tío Te juro que soy bobo tonto Nadie se lo entienda Nadie se lo entienda Me mata Me mata Me mata Porque me da un lagazo Y no puedo Tratar de escapar Los mismos lagazos Que veis vosotros Es que estáis viendo Vale Vale Fin de la partida Bien 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 Vao Vao Ah no es Va02TH26 Muchísimas gracias compañero Por ese follow ¿Cómo estás? Tú tienes 4.000 A ver Vamos a aceptar a este ¿Quién es DB? ¿Quién es DB? Cuando hago stream Sobre esta hora Empiezo sobre las 2 horas españolas aproximadamente Pero los días que me apetece Los días que me apetece Que me da la gana Básicamente Estoy buscando trabajo Hago bici por las mañanas Llevo a mi niño a la guardería Trato de grabar vídeos Jugando lo que me está apeteciendo En cada momento En cada situación Y en esta La he pifiado Bastísimamente Osito Pero no hay paje Sherman game También hago cuando puedo Por el trabajo Yo ahora por la ausencia de él Hago más Y las cosas de la vida Claro es que Cuando tienes un niño También Me da igual Si has hecho spam No tengo Seguidores suficientes Ni espectadores suficientes Como para que sea Muy efectivo Me da igual Compañero ¿Qué streameas tú Usar? Compañero Ezequiel Ha parecido Leer por ahí Un Ezequiel Me mata No he lanzado Ni un tótem Hay que matar a la Pam La Pam es la clave La Pam es la clave Vito 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 Tuyo Vito Tuyo No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Vito? ¿No has podido o qué? Es que me dio el agazo Y no lo he visto Se está esperando a que A que se rompa todo Dime que Dime que Dime que Le matas Y mete Vito Dime que Dime que Dime que Dime que Dime que No puede ser Ufff Había lanzado Creo Comencé Comencé con Brawl Stars Pero Seguí con otros juegos Pero Skullgills Free Fire Ahora estoy jugando otros juegos Retro Free Fire te habrá funcionado Porque en Facebook Funciona una barbaridad Vale Van a por el empate Ni ganamos Ni perdemos Solo divertirnos Suficiente victoria Vale ¿Qué pasa? A mí no No puedo jugar En ese modo Por eso no salí Haces bien Ahora estoy jugando Juego Retro O sea A la gente le gusta mucho esto En Facebook le gusta mucho Madre mía Soy tonto Yo no sé Qué ha pasado ahí Tío Que hiciste ir De chulo Lanzándola Con Con rebote Que no pasa nada A mí esas gracias No me No me gustan mucho Vacilar No me gusta mucho A ver qué dice La que fallé La que falló Hay que reconocer Hay que reconocer Que la que falló Tío No puedo jugar bien Porque Tengo El iPad Este Más viejo Que Yo que sé A ver Mira qué guapa La La careta De Tara A ver Vamos a poner aquí Un tótem Ya que está Vito Aquí Enseguida Nos matan El tótem Buah Le he intentado matar A Melee Pégale al Spike No le voy a pegar Hombre Se me ha quedado Ahí pillado No podía moverme Y sin querer Lancé El tótem Para Browall En verdad No debería ponerme El tótem ¿No? ¿Qué opináis vosotros? Fua 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 Chaval El El este Me está dando Mucha rabia Quiero quitar De ahí Las minas No quiero que Me hace daño A ver A ver A ver A ver Joder Macho Estáis viendo Lo mismo que yo Estáis viendo Los lagazos Que nos da Por ahora No voy a quitar Las minitas De ahí Si tenemos En algún momento Ocasión ¿Cuál es el gadget Que te parece más roto De los Brawlers? Hemos perdido Sergio Parra Muchísimas gracias Tío Por ese like El mejor gadget Fua Me parece brutal El de El nuevo Que han sacado De De la Jessie También me parece brutal El de El del cohete De Del primo Me parece brutal Sabía yo que iba a venir A muerte Creo que ahí Las he tirado mal ¿No? O rompí Quería activar La última Se la metió El solito Se la metió El solito Vale 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 Fua Spike Gabriel Spike Se llama Pensé que moría Con Con mi compi ¿Qué tal escucháis El directo? Al juego Lo escucháis lo suficiente Gracias Luis Por ese follow A ver Me voy a poner yo Al final lo bajo De De 525 Tío Es que no me lo puedo creer Me voy a poner ya Sprout Me gusta Sprout A ver que me han dicho Para mi Vale Mr.P Pues me pongo Mr.P ¿Dónde tengo a Mr.P? Mr.P ¿Dónde te esconde? Aquí está Tienes muy buen audio El volumen del juego Está bien Perfecto Lo siento Pero se nos toca gente Ya, ya lo sé Ya lo sé Cosas que pasan No pasa nada Tío No, no Y hubo ahí Un par de cositas Que hemos tenido Mala suerte Joder macho Justo me tiene que Y que yo estoy jugando Con un lag brutal No sé de dónde Sois vosotros Vito Porque No sé si es Porque estoy jugando Con vosotros Yo creo que es Cosa del iPad De mi iPad Que es viejo Joder macho Vale Vale Vito Tengo poca vida Este va Vale Gracias Vito Gracias Vito Por meterlo Yo soy de México Pero vivo en España Oh ¿En dónde vives de España? Me suena a que me lo has dicho ¿Eh? ¿Me quiere sonar? No me... Soy un desastre Tengo la memoria De un pez ¿Cómo es mi luz sin barba? Soy un niño gordo De muy avanzada edad No hay otra descripción De milu gordo No tío ¿Por qué no os tenéis que meter? Cago en amar Me ha afeitao Hace no mucho Y hice directo Afeitadito ¿Vito? ¿Me la juego yo? A ver Saludos amigos Y excelente En tu día Nos estamos viendo luego Ok Perfecto compañero Gracias por pasarte Vale ¡Uff! Kendry Muchísimas gracias compañero Por ese follow Y por ese like Eres un grande ¿Reportado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién reportas? ¿Qué reportas? ¿Qué sí? ¿Quién es mi amigo Luis? Yo soy de Honduras Pero también vivo en España Joder macho Pues Es el iPad Yo creo que es el iPad Que La verdad es que No he vuelto a jugar Este iPad A no ser que fuese en directo Porque se me ha fastidiado Bueno se me ha fastidiado Se me ha acabado la batería del otro Lo tengo que reconocer Y veis que me está saltando Todo el rato El simbolito del wifi Nos van a meter No solo nos van a meter Sino que me matan Nos tiran La super del Brock Y dicen Este tío Es bobo tonto En ver Primero ¿A qué te refieres? Tío El Brock es aquí El sniper Le mato Le mato Que tiene a Milu Ember primero ¿A qué te refieres Con Ember primero? Tío No me empano Matadlo Matadlo Lo matáis entre los dos ¿Y dónde vivís de España? Tío Nooo Eso entró Tío Qué mala suerte Qué rabia Qué rabia Venga Juego diez minutitos más Por los Loles De los Loles Que no quiero Que perdáis muchas más copas Por mi culpa En Barcelona Vito Cuando tienes Alguien En ver primero El contenido Que sube Te sale al principio En la página principal De Facebook Ah Ni idea Yo es que soy de la vieja usanza Cojo Cojo el enlace Me lo guardo en favoritos Y lo abro desde ahí Del streamer que sea Cuando sé que Porque la gente no es como yo La gente es un poco más cabalita Hace sus horarios Y todo Entonces La gente Sé cuándo puedo verla Y ya está Fua Brutal Brutal Lo burro que soy Brutal Lo burro que soy Brutal Lo burro que soy Pfff No quiero que perdáis Más copas Chicos Me voy a ir Vito Vito Gracias Pero me voy a ir De esto Porque no paráis De perder copas Por mi culpa Y no me sienta bien No me sienta bien No me sienta bien Gracias Pero Me voy Me voy No quiero que Sigáis perdiendo copas No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a coger a Bo Vamos a jugar con gente de mi nivel Que son mis copas Y ya está Lo siento Vito Pero Me da rabia Me da rabia Pero Pero Es necesario Me parece a mi Para que no perdáis Todas vuestras copas Seguramente os de igual Pero A mi Me parece De mala persona A mi me sabe mal A ver Supongo que no te gustará Perder tus copas Por eso Tengo que Tal No No me No me gusta ¿Sabes? No me gusta que la gente Pierda partidas Pierda copas Cuando tenéis tantas ¿Sabes? Sobre todo es eso Muchas gracias Alexis Me sonaba que antes Le habías dado Gracias por ese follow No sé si le habías dado Solo un like Oh No rompió el murito El spike no es malo Del todo A ver Y solo toca empujarla Y solo toca empujarla Y solo toca empujarla No importa Tengo dos Juan Veinte mil trescientas Eh No 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 Eh Faltan cinco minutitos Voy a jugar cinco minutitos más Vale chicos Eh Que pena que no me hayan querido Seguir jugando Vamos a A todas Cinientos veinticinco al menos Vamos a A ver si con Mortis Tengo esta suerte Por lo menos Las Ranked Las ganamos Ya tío Y Y Y Brutal Lo de las Ranked Fue Brutal Vamos a ir a muerte A por Esta A por la vi Quería ir a muerte Pero veo que no me ha salido Muy buena La jugada No tenía que haberle dado Fanática de Fanatic O realmente jugadora de Fanatic Que creéis vosotros Mierda Sabas monje Muchísimas gracias por estar aquí Pero por qué no juegas Las Rankeds Compañero No habéis jugado No tenías ni una copa De Rankeds ¿Por qué? No te gusta No te apetece Ya tienes la cuenta maxeada Y no te sirve para nada Más que para comprar Skins Y tal Ok Vale Perfecto Marco Zaragoza Desde la última actualización Me da asco El juego Mucho lag En ocasiones Lo del lag Es sobre todo Con wifi Y yo porque tengo Una tablet Asquerosa No por otra cosa Vale Siguiente Ah vale Ya están todos Pues vamos a seguir Jugar con Mortis Que no suelo jugar Con Mortis No las juegas Pero por algo en especial No las juegas Mira este también 10% de batería Este 10% de batería Dura mucho menos Que la del otro iPad Así que Se va a apagar solo Cuando se apague Corto directo Tenía que haber Tenía que haber Dao el gadget ¿Verdad? Para cargarme A ese bull Tío Quería lanzar la pelota Lanzar la ulti Y luego coger la pelota Alexis No Ya me voy a ir Ya me voy a ir Porque me estoy quedando Sin batería también aquí Así que también Me marcho No es que no quiera Jugar contigo Pero Eh ¿Por qué? No me lo puedo creer ¿Qué acaba de hacer La Pam? Le viene el bull Con el balón Y se aporta Ni le dispara Y se me va el audio Estupendo y maravilloso Porque en el instituto Me cago en la mano Es porque con el instituto Ya no juego mucho Ah Vale, vale Compañero Me he quedado 26 Venga ¿Cuánto le queda De batería a esto? 9% Vamos a darle Siempre salgo en este lado Tío Se me Se me va No Tenía que ser Hacia ahí Mételo Y tira Ulti Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Perfecto Lo ha hecho Eh No puedo hacer nada Con el audio Chicos Se me va No sé si lo estáis escuchando Tengo que encenderme Los cascos 4 segundos Vale Sí que se está escuchando No sé si se está escuchando bien Al regular Eh Tío Se me queda parado Esto es una mierda Mierda ¿Y por qué? No le quería dar al gadget No le quería dar al gadget ¿Qué es lo que? No Un minuto no lo aguantamos Cógelo y dámela Cógelo y dámela Imposible Lo que quería No era posible Que era tirar, cogerla Y meterme A mano 30 segundos, 29, 28 28, sí 24, 23 Vamos a dar vueltas Por todo el mapita En la medida que sea posible 13, 12, 10 ¿Qué iPad tengo? Un iPad Air 2 y un iPad Pro del 2018 Básicamente Vale No me apetece jugar más con este MZ Vamos a probar con MZ A ver qué sale Venga, esta es la última partida Creo yo El gadget de esta aparta, ¿no? Le he tirado yo hacia tal Porque le estaba dando el automático Y no sé qué hizo Qué manera de desperdiciar La super O la ulti Como queráis llamarla Pues va a ser que Por debajo de 525 Me voy a quedar Tío Tío, no viene a cuento Muchos ataques de MZ Que parece que traspasan Las paredes Como que hacen la envolvente Menos mal que se quedó ahí El gadget es Es una mierda ahora ¿Desplaza menos o qué? Pero para este Este modo de juego Con alguien que te lleva el balón Está bastante bien Vale Y el 0-2 Bueno chicos Pues lo voy a ir dejando por aquí Ya no le queda mucha batería Al iPad Espero que os hayáis podido divertir Que os hayáis podido entretener Y dos horitas de directo Tampoco es muy largo No lo suelo hacer muy largo Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo Hasta luego